Radar Grupero, estamos en todos lados. Amigos de Radar Grupero, esta es nuestra primera salida ya después de la pandemia y miren a quién me encontré, a Max Peraza, nada más y nada menos, directamente de Mazatlán. Max, ¿cómo estás? Bien contento de poder saludarte y platicar muchas cosas que hay que platicar después de un tiempo de no mirarnos en persona porque nos hemos mirado digitalmente, como se puede decir. Y pues aquí andamos en la Ciudad de México, todavía cuidándonos porque no ha pasado la pandemia, pero estamos cuidándonos con la sana distancia y todo lo que conlleva para poder seguir trabajando. Miren, miren, chequen, chequen, estamos así a la sana distancia para que luego no digan que no se cuida a Max Peraza. En cuanto hacemos el corte ponemos cubrebocas y todo tranquilo. Todas las medidas de seguridad aquí en este lugar. Oye, Max, ya me enteré que puras buenas noticias contigo. Cualquiera pensaría que los gruperos están como que en stand-by en esta pandemia, pero no, estás haciendo mucha música. Traes tributo a Juan Gabriel, traes música de mariachi y aparte colaboración con Julio Preciado. Cuéntame, por favor, todo, todo, todo lo que estás haciendo. Sí, fíjate que estoy pasando por un momento bien feliz de mi carrera y aparte también en lo personal, pero referente a lo que comentas de Julio Preciado, pues tuve el acercamiento con él hace unos días donde pudimos platicar bien de hacer algo juntos y ya de verse concretado. Yo quería que fuera algo muy especial con él, tanto como fue con Pancho Barrase, con Julio Preciado, algo diferente, algo especial. Con Julio Preciado yo grabé una canción que él compuso en el disco de Pura Papicia, volumen 1, que se llama Mírame. Mucha gente no sabe que él la compuso, esa canción fue famosa, o fue conocida por parte de la arrolladora hace ya como unos 15 años, si no me equivoco, o tal vez más. Pero siempre me gustó, me gustaba la letra, el sentimiento que tenía. Entonces cuando me entero que es de Julio Preciado, pues me dio mucho más gusto, porque siempre ha sido mi ídolo, un ejemplo a seguir en la música. Entonces, ahora que, bendito Dios, mi carrera ha ido en ascenso, tengo la oportunidad de poder hacer colaboraciones con muchos artistas, se me da la oportunidad de hacer colaboraciones con Julio Preciado. Entonces, cuando me pregunta que qué quiero hacer, me dice que quisiéramos Mírame, pero en versión mariachi, ya con la voz de los dos. Entonces me dice que perfecto adelante y que si hacemos otra más. Una que también a él le gusta mucho, que es de Juan Gabriel, que es un dueto que cantó con Rocío Durcal. Entonces esos dos temas vienen en la voz de Julio Preciado y Max Peraza en mariachi. Él es mi padrino en lo que es el género mariachi. Nunca he cantado mariachi, solamente me han dado como dos palomazos, si no me equivoco con mariachi, pero pues gracias a que le echamos muchas ganas, creo, y por ahí lo que la gente me ha comentado en las redes, que es quien está en primer plano para mí, la gente, el público. Si yo dice que es Max, no, eso no, yo mejor como que hago caso y no. Entonces una vez subí un video cantando el tema de Mírame, de hecho, y a la gente le gustó. Entonces ahora que lo puedo hacer con Julio Preciado y con mariachi, pues esperemos que a la gente le guste más. O sea que todo este tributo a Juan Gabriel del que hablamos es un disco completo con mariachi, ¿cómo es? Bueno, el tributo a Juan Gabriel es un popurrí que yo estoy lanzando de seis canciones. Es el primer bloque, yo le llamé primer bloque porque quiero primeramente Dios, en los siguientes bloques, en este voy solito yo, en los siguientes quiero invitar artistas, el primero que quiero invitar, y ojalá que pueda, es Julio Preciado, ya en un musical en vivo, porque lo voy a decir abiertamente, hicimos una producción totalmente en vivo, donde la música, donde el video, donde todo lo que estaba en las pantallas, pues fue preparado para que fuera en ese momento totalmente en vivo. Entonces espero que con martes se pueda hacer otros diferentes bloques de Juan Gabriel, o también el día de mañana de otro artista. Yo también soy muy fanático de Pancho Barraza, me gustaría en un futuro también hacerle un homenaje. Una vez le comenté que yo quería hacerle un homenaje, me metí en un live que él hizo hace como unos cuatro o cinco años, cuando apenas empezaba a hacer Twitter, me metí, le puse yo ahí, él me contestó, Max, tú puedes hacer lo que quieras y yo te lo firmo y tienes el permiso de hacerlo. Entonces siempre, mis dos máximos sido los Pancho Barraza y Julio Preciado. Entonces hoy que estoy más cerca de ellos, también me gustaría hacerles un homenaje en vida, musicalmente hablando, de mi parte para ellos y ojalá que se pueda concretar. La verdad es que esa es una gran idea, porque muy pocos artistas de ese calibre reciben un homenaje en vida. ¿Por qué será que siempre les nace hacerlo cuando ya se murieron? Suele pasar. La verdad, fíjate, yo cuando conocí a Juan Gabriel en el 2016, en el premio del Billboard, obviamente siempre he querido conocerlo, cuando me acercó él a pedirle una foto y me dice que sí. Yo lo abrazo rápidamente y le doy las gracias. En ese momento dije yo, Max, tienes que hacer algo para este señor. ¿Tienes que hacer algo para este señor? Sí, no, de hecho la idea ya la tenía desde antes, pero pues la carrera, pues hay que llevarla poco a poquito, hay que también asumir responsabilidades, hay que ver dónde vas a pisar, dónde vas a meter. Entonces yo me siento con la capacidad de hoy en día poder haber lanzado un tributo, que ya lo había planeado como te digo cuando él estaba en vida. siempre quise y deseaba que me produciera una canción o un disco. Siempre fue uno de mis más máximos exponentes, ya hablando fuera de lo que es la música de banda. Y lo pude conocer un poquito, la foto del recuerdo, que la conservaré por siempre. Pero hoy en día sí me siento con la capacidad, tanto como para cantar o para producir desde la música, desde el video, de las tomas, este tributo a Juan Gabriel, que espero que a la gente le guste mucho. Yo primero que nada lo hice pensando en el público y después darme el gusto a mí, que le invertimos mucho tiempo a la producción. También se le invirtió mucho dinero, se debe decir la realidad de las cosas, entonces ojalá que le guste mucho. Ya para cuando la gente ve esta entrevista, espero que ya esté en mi canal de YouTube. Sale hoy 7 de octubre, se estrena el tributo a Juan Gabriel por el canal de Max Peraza Oficial. Ustedes nomás dedíquenme 17 minutos, es lo que dura más o menos el tributo. Es un tributo, es un popurrí que te lleva desde lo romántico hasta lo sentimental, desde lo despecho a lo alegre. Entonces es lo que me encantó más de este tributo a Juan Gabriel, que no es nada más enfocado en un solo tema, las canciones, sino que es como era Juan Gabriel, era así muy irreverente, muy de que cantaba de todo. Entonces ojalá que le guste mucho a la gente. Yo creo que sí, la verdad es que se van a sorprender porque todos nos lo hubiéramos esperado en banda, pero... Este es en banda. ¿El de mariachi entonces? El de mariachi es el siguiente blog que lo vamos a hacer, pero no queremos que sea nada más puro mariachi, lo queremos que sea una fusión de mariachi con banda, para que también se oiga algo distinto. Ah, ok. ¿Y qué te llevó a elegir justamente estos temas para mariachi? O sea, ¿por qué no algún otro tema tuyo, por ejemplo, pasarlo de la banda al mariachi? Pues, como te digo, el hacer algo distinto con un cantante que es mi ídolo, como Julio Preciado, el ver que él se le da mucho lo de la mariachi, él hace un tiempo hizo una producción con mariachi, entonces yo quise darle un poquito de variedad a lo que es mi carrera, entonces yo creo que es tiempo de que Max Peraza y que el público que conoce a Max Peraza o el público que todavía no conoce a Max Peraza, escucharlo con mariachi y con el favorito que se pegue algo. Pues ya está, vayan ya a ver este tributo que hizo Max Peraza. Oye Max, pero no solamente nos tienes buenas noticias en lo profesional, ¿qué onda con eso de que te nos casas? Me voy a casar, fíjate, bendito Dios. Entonces, precisamente el día que hicimos la grabación del tributo Juan Gabriel, se me ocurrió invitar a mi mamá, desgraciadamente por esto de la pandemia no pude estar ni toda mi familia, ni toda la familia de mi futura esposa, pero era un momento muy especial, le entregué el anillo, le pedí matrimonio, entonces me dijo que sí y pues estoy en una etapa muy bonita de mi vida, a pesar de tantas cosas malas que han pasado en estos días, de que te enteras que mucha gente va fallecido, que hay muchos amigos cercanos, entonces, bendito Dios, estoy a punto de contraer muchas con mi novia Iris, y pues feliz también por el lado personal, el lado amoroso, y que Dios nos bendiga en esta nueva etapa también. Verás que sí, y seguramente ese momento va a ser espectacular. ¿Lo vas a compartir con todos tus fans? La boda sí, pues tiene que ser, tenemos que compartir ese momento con todo el público, con todos los fans, ojalá que podamos transmitir parte de la boda, o si no, grabar algo bien para que la gente después lo pueda ver. Ok, pues ya saben, estén pendientes de las redes sociales también de Max, porque ahí van a ver todo lo referente a, no solo a la música, sino también a lo personal. Oye Max, ¿tú te has imaginado algo de cómo podría ser ese momento, o se lo vas a dejar todo a tu pareja? No me he imaginado, pero obviamente sí, sí quiero ayudarle un poquito en elegir cosas, pero sí, sí me voy a dejar querer por ese lado, que ella elija lo mejor que sea para los dos, porque las mujeres tienen un poquito más de, se puede decir, son más detallistas por ese lado, entonces, que ella sea la que decida, y también pues yo lo que pueda, la verdad que yo voy a seguir la música, ella que decida lo otro. Ok, ya está. Oye Max, pues has cumplido muchos sueños este año, cualquiera pensaría que sería un año malo, por lo que está pasando, pero tú no solamente estás, viviendo un momento personal, sino que aparte tienes miles y miles de reproducciones digitales, de tus últimos duetos que has subido, y del de Puras Papistear, ¿qué siente Max? Porque pues pareciera que no iba a pasar nada, y ahí están los resultados. No, pues mucha felicidad, de verdad me siento muy bendecido, de poder sentir el cariño del público, el apoyo de la gente, en esta carrera no sabemos, qué canción pueda funcionar, qué no va a funcionar, lo que lancemos, lo lanzamos con todo el corazón, esperando que sea de bendición, para que la gente lo acepte, pero bendito a Dios, nos ha ido bastante bien, podemos decir que somos uno de los artistas, y agrupaciones que estamos vigentes, a pesar de tantas cosas que han pasado en este tiempo, y seguimos con más responsabilidades, porque esto no nada más aquí termina, no es nada más ya tener tantos millones, tantas vistas, hay que seguirle echando muchas ganas, para que esto siga creciendo. Oye, bueno, y ya para cerrar, para irnos y dejarte comer tranquilo, bueno, vienen muchas cosas para ti todavía, pero ya viene algo en vivo, ya viene en conciertos, ya viene alguna presentación, o todavía no? Todavía no, sinceramente, todo lo que tenían planeado, en estos meses pasados, pues está dispuesto para el siguiente año, y pues ni modo, hay que esperar, hay que tener paciencia, y pedirle mucho a Dios, para que esto se normalice pronto, y poder estar en contacto con el público, como siempre lo hemos hecho, porque de verdad, somos una agrupación, que siempre estamos en contacto con los fans, con el público, con la gente que va a nuestros eventos, siempre la fotografía, siempre el autógrafo, se puede con nosotros, entonces, ojalá que pronto lo podamos hacer. Ok, ya está, pues Max, muchas gracias por platicar con nosotros, por contarnos, todos estos proyectos, que la verdad, suenan muy bien, que honor, haber grabado con Julio Preciado, la verdad, y ojalá, que pronto nos des la buena noticia, de que ya está todo, con Pancho Barraza. Primeramente, ya pronto, ya van a poder escuchar, lo que viene con su amigo Max Barraza, también sacamos algo con Toño Lizarga, viene también un tema, con Colmigo Norteño, viene otra con Grupo Firme, vienen dos, perdón, con Grupo Firme, una en su disco de línea, y otra, que también fue en vivo, viene por lo de Pancho Barraza, y también por ahí, tenemos un plan con mi compa Mimoso, que también dejamos para ir, pero ya no lo hemos terminado, mi compa Coyota, entonces viene mucha música, su amigo Max Barraza. Listo, no se lo pierdan, estén pendientes, porque todo eso que nos mencionaste, suena muy bien, muy buena música, la verdad. Max, gracias por estar aquí, en Radar Grupero, y bueno, te estaremos esperando, te estaremos siguiendo la pista, y manejando todo lo nuevo, que estás lanzando. Gracias a todo el público de Radar Grupero, espero por su apoyo, a ustedes siempre por su cariño, y por su espacio, que Dios lo bendiga, a su amigo Max Barraza, y no se pierdan tributo a Juan Gabriel, por el canal de Max Barraza Oficial. Saludos. Listo, ya vayan para allá a verlo. Bye. Radar Grupero, estamos en todos lados. Pros enjoying los ranaczyons. よし mocidades, todos los ganiduras. vamos a Jaross, laden Josh, vamos a dejar stands, vamos a dejar de verlo. Vamos a dejar Shelley, vamos a dejar las vosseras, vamos a dejar ahí encima del juego, Gracias.